La verdad que la situación es así como se pinta, dramática. Anoche había una cama, hoy se ocupó, de todas las que están en la unidad de terapia intensiva intermedia y la unidad de terapia intensiva en el hospital, 22 camas ocupadas. Esto hace que no solamente la gente que tenga, digamos, la patología del COVID, que le va a costar ser atendida como corresponde porque tampoco se puede derivar a otros centros asistenciales de la región porque están todos colmados, lo vemos a diario las informaciones que salen y de hecho las medidas que se están tomando tienen que ver con eso. Pero por otro lado también hay que tomar conciencia de que hoy hay un traumatismo, un accidente, alguna cuestión hasta cardiovascular que le pase a alguien que tenga que ser atendido en terapia y es imposible que los atiendan. Entonces todo esto es una cadena que no solamente afecta a aquellos que se enferman o que se contagian y que tienen que ser atendidos en los efectores de salud por el tema COVID, sino también por cualquier otro tipo de patología que al no haber camas no lo van a poder atender, más allá del esfuerzo que también hay que volver a decir, el gran esfuerzo que están haciendo los trabajadores de la salud, nadie se va a cansar de repetir el esfuerzo que están haciendo en los cuidados, con los módulos abarrotados de gente y por otro lado también el esfuerzo en lo que tiene que ver con los hisopados y con la vacunación. Hoy seguramente vamos a tratar en el COE las nuevas restricciones que no son para nada de alguna manera que la gente se pueda poner contenta, eso está claro, trae ofuscación, trae ansiedades, pérdida de dinero, tal vez de puestos de trabajo, lo entendemos, pero también hay que ponerse en claro que hoy estamos jugando entre la cuestión que tiene que ver entre la vida y la muerte. No hay alternativa y no solamente para las personas que tienen COVID, sino para las personas que pueden tener otra patología y no van a poder ser atendidas. O sea, nosotros podemos decir que aquel que se contagia mientras pueda ser atendido, está claro que para eso está el sistema de salud, pero el problema es que cuando ya no podés atenderlo, ¿a quién eligen para atender? Póngase cada uno la mano en el corazón y si es un familiar suyo, si es uno mismo, que no lo van a poder atender y lo van a querer llevar a Rosario, a otro lugar, y van a andar deambulando de hospital en hospital porque no hay lugar. De hecho, en Villa Constitución hay algunas camas que están ocupadas por gente de Rosario o de otras localidades, porque como es un sistema integrado de salud, a eso le corresponde, no solamente el interior del departamento, sino a toda la región. Se van ocupando las camas que van quedando libres con gente que a veces anda dando vuelta en la ambulancia hasta que encuentren una cama, y si no, terminan en una sala de guardia de un hospital. Entonces, entendemos todas las cuestiones que le pasan a todos y cada uno, todos los enojos, pero también entiendan si le pasa algo a ustedes, le pasa algo a un hijo, a un padre, y no pueden ser atendidos. Esta es una situación dramática que se está viviendo en el país, que ya lo atravesó buena parte del mundo, que están saliendo de esa situación, pero pasaron cuestiones muy, muy, muy duras, y ahora nos está tocando en la provincia de Santa Fe y en Villa Constitución en particular. Entonces, seamos conscientes de eso, y antes de juzgar, antes de enojarse, pensar en la vida, pensar en la vida. No hay alternativa. Entonces, a todos que nos acompañen, más allá, y una cuestión puntual, el tema que plantean de los controles. Nosotros estamos teniendo dificultades, inclusive con el personal, porque tenemos que aislar personal porque también se contagia. Entonces, las prestaciones no son las mismas. No son las mismas del municipio, no son las mismas en una fábrica, no son las mismas en la policía, en la gendarmería, en la prefectura, porque todo el mundo se contagia también, más allá, de alguna manera, de los cuidados que tienen. Entonces, más que nunca hay que entender esto. No se puede andar sin el barbijo, no solamente por una cuestión de lo que pasa cuando uno anda sin el barbijo, sino también por lo que nosotros generamos hacia el otro. Porque el otro también dice, si no se cuida nadie, si este abre y parece que no pasará nada. Y hacemos todos los controles que podemos, pero acá hay una cuestión que tiene que ir por la responsabilidad individual y colectiva, inclusive si hay un lugar abierto, y sabés que no puede estar abierto. Y no vayas.